¿Qué es el Carnaval de Oruro? En Tarija tenemos algunos cuantos, pero está en función a la disponibilidad del hotel. Por tanto, la gente sí ha respondido de muy buena manera, pues ya van a poder disfrutar lo que es el Carnaval. ¿Y qué porcentaje crees tú que se ha incrementado en comparación a años? Aproximadamente un 30-40% se han incrementado las ventas.